Hola amigos de Dublos, estamos acá con nuestra artista invitada, Consuelo Schuster, en el contexto del próximo lanzamiento de su nuevo sencillo Corazón de Melón y su nuevo álbum que lo va a estrenar en el 2024. ¿Cómo estás Consuelo? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de aquí estar hablando con ustedes. Bueno, un gusto estar y compartir contigo cómo fue el proceso creativo detrás de Corazón de Melón y cómo evolucionó desde el 2019 hasta la fecha. La verdad es que Corazón de Melón es una canción que escribí, como tú bien sabes, en el 2019 y en ese momento como no sentí que era el momento quizás como para lanzarla aún. Yo venía de una colaboración con Los Grandes de Noche Bruja, que fue una muy linda colaboración y veníamos trabajando, justamente incursioné en la cumbia que tiene también Corazón de Melón, tiene como un sonido, ¿verdad?, de ese estilo porque como tenía toda esta música y musicalidad cumbianchera, como se dice, me nació naturalmente hacer esta canción y fue muy interesante porque fue la primera vez que incursioné en la cumbia. Ya si yo vivo mi vida, herida, ya si yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo. Entonces después vino todo el tema de la pandemia y durante la pandemia yo escribí muchas canciones y con esas canciones hicimos un álbum, pero yo sentía que esas canciones tenían más que ver como con las emociones, con lo que yo estaba sintiendo en ese momento y aunque Corazón de Melón es una canción maravillosa, no sentía que era todavía momento de agregarla quizás a ese álbum, que tenía otra energía, Corazón de Melón había nacido desde otro lugar. Entonces esperé pacientemente, dije, bueno, ya vendrá el momento de Corazón de Melón y justamente ahora que viene el verano, estamos en la primavera, mucho color, como puedes ver, teníamos muchas ganas de poder hacer algo así y justamente Corazón de Melón tiene todas esas características y gracias a eso también dijimos, ok, démosle con esta canción que tiene toda esta influencia liviana y energética y con mucho color. ¿Tú te sientes con mucha energía ahora? ¿Ya ha pasado un buen tiempo? O sea, ¿el encierro te afectó? ¿Cómo lo viviste? Sí, yo creo que a todos nos afectó y justamente por eso también para mí era importante en ese momento lanzar un álbum como Para Tu Corazón, que fue un álbum en donde volqué muchas emociones, hay canciones bien bonitas que igualmente mantienen esta influencia que vengo trabajando desde hace un tiempo gracias a mi cercanía con Puerto Rico, que ha sido un poquito más caribeña, tiene justamente esas influencias. Entonces obviamente seguimos en esa línea, pero le vamos agregando otros sonidos, como tú bien decías, la cumbia y el pop romántico obviamente que es mi columna vertebral, que es lo que me gusta, lo que me nace naturalmente hacer y que también está incluida en esta canción. Hablando de Puerto Rico, bueno, este trabajo tiene colaboraciones, bueno, con Diego Contento y Roberto Trujillo, que si no mal recuerdo ha trabajado con Karol G y Luis Fonsi. Bueno, ambos te cooperaron en la producción de este sencillo y bueno, quería saber cómo ha sido la experiencia de trabajar con ellos y qué crees, qué elementos sientes que ellos aportaron a la canción. Bueno, para mí siempre es maravilloso poder trabajar con Roberto, Roberto es mi esposo, además, entonces imagínate, tenemos ahí una como energía y nos complementamos súper bien al trabajar juntos, entonces, y yo lo admiro muchísimo, entonces él me conoce muy bien, sabemos, llevamos mucho tiempo trabajando y es muy lindo siempre poder compartir también no solo la vida que la música y con Diego, que somos también muy amigos, hicimos un súper equipo, Diego es un tremendo productor, también ha trabajado con Pedro Capó y trajo también ese elemento caribeño que tanto me gusta y que tratamos siempre de agregarle a la música. Uy, ahora aprovecho y preguntarte también en el aspecto entonces familiar, ¿cómo lo hacen? ¿Están allá? ¿Están acá? ¿Cómo lo están compartiendo? Bueno, la música, la música es así, la vida de nosotros es así y es muy bonito tener y poder compartir y no solamente nuestros momentos, sino que en todo sentido la música y la vida. Muy feliz, se te denota el aire caribeño. Gracias. Se te nota. Igual, qué bueno, qué rico sentirlo porque lo traspasas. Gracias. Entonces, ahora que viene la temporada, nosotros la primavera, verano, necesitamos volver a recuperar esa energía que se nos ha ido consumiendo. El invierno, por supuesto, y ahora viene la primavera, viene el color, viene la energía y por eso también tenemos ganas ahí de que esta canción le llegue a todo el mundo para que la disfruten, la gocen, la dediquen, porque es una canción súper romántica también. Bueno, te he visto promocionándola en tus redes, pero no fue tan directa la promoción, fue como, oye chiquillos, ¿sienten esto? ¿Cómo se sienten? ¿Viven esto así? ¿Te he visto de esa manera? Lo que pasa es que cuando uno escribe, uno escribe de cierto lugar, ¿verdad? Desde un tipo de emoción, pero uno no sabe cómo le llega a la otra persona y es interesante. Para mí me gusta conocer y saber cómo le llega al otro, qué emociones están teniendo, qué cosas les hace sentir la música. Entonces, es bonito y me gusta también tratar de estar lo más conectada que puedo en mis redes justamente para lo mismo. Sí, sentí eso al menos cuando te empecé a ver en la red que estabas tratando de transmitir lo que esta canción tiene. Así es, justamente. Bueno, esa es la intención, yo creo que se sintió. Ah, qué bueno. Bueno, hablando de, bueno, me imagino temas caribeños y todo, pero hay una exploración de género acá en Corazón de Medón, ¿cierto? Entre una mezcla de pop romántico, que es tu columna vertebral, como lo mencionaste, cumbia y estilo urbano. Así es. Bueno, ¿cómo hiciste explorar todos estos géneros en esta canción y cómo crees que estos estilos enriquecen tu sonido? Bueno, como te comentaba antes, la idea de que esta canción fuese como una cumbia pop romántica, así como que le pusimos todos esos adjetivos, es que como yo venía haciendo esta colaboración que te contaba y la verdad es que era mi primera vez que exploraba en la cumbia con ellos, que fue para mí un tremendo honor, por lo demás, porque imagínate estar con ellos además explorando este estilo. Y nació esta canción desde ese lugar, entonces también desde un comienzo tuvo esa energía. Y por supuesto que le agrega frescura, le agrega algo distinto. A mí me gusta explorar y lo hago siempre en mis canciones de alguna u otra manera. Si tú te fijas, tengo canciones un poquito más contentos urbanos, he colaborado con artistas de muchos estilos distintos. Y me gusta porque siento que siempre las canciones, gracias a estas colaboraciones y como visiones desde otro lugar, desde otro lugar de la música con estos otros artistas, también enriquecen desde sus propios, desde su propio estilo, ¿verdad? Y hacen que las canciones de repente crezcan muchísimo más. Y eso es muy, muy bonito. Y yo siento que eso pasa con Corazón de Melón. Es una canción que puedes bailar, que puedes dedicar. O sea, tiene muchas ramas en donde tú puedes sentirte identificado o identificada. Bueno, a través de tu carrera, yo sé que no tienes una zona de confort plena, pero... O sea, mi zona de confort igual es el pop romántico, sin duda. Pero me gusta también salir de la zona de confort. Creo que es interesante porque uno nunca sabe como todo lo que puede suceder saliendo a veces de tu zona de confort. Oye, ¿y qué te parece el tema? Bueno, ha pegado muy fuerte últimamente el género urbano, ¿no? Sí, así es. Bueno, transversal. Vienes desde Centroamérica y con exponentes ya a nivel mundial. Claro que sí. ¿Te gustaría colaborar con alguien puntualmente, Udia? Bueno, estuvimos colaborando con una tremenda artista que es Flor de Rap. En marzo hicimos una canción que se llama Libre y tan linda, junto con Carla Grunewald y Techi Fatule, que es de República Dominicana. Ay, es tan linda, tan libre y tan linda. Ay, es tan linda, tan libre y tan linda. Y por supuesto, me encanta todo lo que está pasando. Me encanta que hayan tantas mujeres además en la música, en la música urbana, en la música romántica. Siento que hay espacio para todos y para todas y eso es muy lindo de ver. Y creo que es importante seguir alimentando todo lo que sucede a través de la música, ¿no? Y seguir creciendo como industria y seguir apoyándonos entre todos para que esto siga creciendo y podamos tener cada vez más exponentes y podamos llegar cada vez más lejos con nuestra música, que es lo que todos queremos. Oye, hablando de los nuevos conceptos musicales, pero en el mundo musical, ¿cómo sientes que Udia es más fácil? ¿Las plataformas lo hacen más fácil o sigue siendo un trabajo difícil? Yo creo que siempre conectar el arte no es algo tan fácil. Creo que desde todos los lugares puede suceder que obviamente haya un grado de dificultad, ¿no? Porque conectar con las emociones no siempre uno logra hacerlo, ¿no? Y creo que en ese sentido las redes sociales lo que nos han hecho es poder llegar más directo y tener esa posibilidad de tener una conexión mucho más rápida, que es maravilloso, pero también tiene otras cosas. Hay muchísima oferta y demanda, obviamente. Entonces yo creo que es muy lindo que sucede, que tengamos la posibilidad de tener las redes sociales que hoy día nos acerca mucho a lo que queremos al público y es mucho más inmediato lo que podemos lograr en el sentido que uno saca una canción y inmediatamente una persona puede decirte lo que siente con esa canción. Antes uno tenía que esperar al show para saber más o menos o las entrevistas y hoy día es mucho más inmediato. Y eso es lindo, eso es súper bonito y me parece que es algo positivo, sin duda. Bueno, la exposición también conlleva a las cosas buenas y negativas. ¿Cómo Lidia, y esto se lo he preguntado a varios artistas, porque no siempre es fácil exponerse a las redes sociales con los haters, por ejemplo? Pero no sé cómo lo hace, cómo lo lleva, porque hay un tema de salud mental incluso. Totalmente. Sí, la verdad es que no es fácil. A mí me ha costado un montón. Honestamente, yo antes era, como que me afectaba muchísimo todo, pero también creo que uno va entendiendo que no es personal. No, como que también uno va entendiendo que a veces la otra persona está viviendo ciertas cosas y reaccionan de cierta manera. Trato como de tomármelo desde ese lugar, de que las cosas no son personales cuando no hay como un acercamiento buena onda. Pero debo decir que en general en mis redes hay mucha buena onda. En general la gente es muy cariñosa. Tengo un grupo de seguidores que son maravillosos y me tiran siempre buena onda en momentos difíciles, en momentos alegres. Así que no me puedo quejar, como digo. Es muy importante y sobre todo un consejo para la gente que está, bueno, la que fácilmente puede emitir un comentario y no sabe el impacto de repente tienen las personas. Sí, por supuesto. Y es transversal. Es transversal a todo el mundo y todos estamos expuestos a eso. O sea, no solamente en todo el mundo está expuesto a que le llegue un mal comentario, a que te afecte algo. Y por eso hay que tener cuidado, hay que tratar la vida. Yo siempre digo que con cariño y amor las cosas, todo lo que uno pueda decir, lo puede decir desde el amor y va a tener una reacción distinta. Consuelo, bueno, con tu nuevo trabajo para el que vamos a estrenar en 2024, ¿qué podemos esperar del disco completo? ¿Cuántas canciones podrían ser? Mira, está interesante lo que está pasando en general con los discos, porque como hoy día ya la mayoría saca más sencillo, sacamos, porque me incluyo, sacamos más sencillo que disco, es bonito poder darse el tiempo de pensar en un concepto. Y en eso hemos estado. Esta es la primera canción detrás de ese concepto. Es un álbum que a lo mejor no va a ser tan extenso, pero sí va a tener de todo. La idea es que sea un viaje romántico, un viaje donde podamos dedicar, podamos llorar, podamos sentirnos emocionados. O sea, para mí es importante vivir todas las emociones en un álbum. Eso es bonito. Creo que siempre poder crear esa historia a través de las canciones es algo que me gusta poder lograr con mis álbums. No tengo tanto, pero con los que tengo lo trato de hacer de esa manera. Y si bien Para Tu Corazón era un álbum que lancé durante la pandemia, con canciones de la pandemia, que tenían un fin como de poder también sacar muchas emociones de lo que estábamos viviendo. Hoy día quizá la cosa más, un poco más alegre y más, ¿cómo se podría decir? No encuentro la palabra, pero desde un lugar un poquito más así como relajado y más alegre y energético, energético era la palabra. Bueno, es lo que vamos a quizás encontrar. Si bien has tenido reconocimiento en tu carrera, ¿qué esperarías? ¿Qué es lo que te gustaría recibir o esperas para lo próximo? Bueno, con este álbum, con la recepción de este álbum, algún logro, algún objetivo? Es difícil poder decirte en una palabra todos los objetivos que uno tiene porque los sueños son grandes y uno siempre sigue trabajando en ellos. Yo creo que lo más importante, más que un objetivo específico, es seguir ampliando y que mi música pueda llegar a cada vez más y más personas, poder seguir conectando con la gente, seguir haciendo esto por mucho tiempo y poder seguir logrando escenarios en donde me pueda conectar y seguir brillando con mi música. Eso es lo que, en el fondo, lo que yo creo que cada artista siempre busca, ¿no? Poder seguir conectando con la gente y más allá de algo específico, que existe, obvio, uno tiene metas que se va poniendo, tiene que ver con poder seguir haciendo esto que amo y poder seguir llegando cada vez más a más personas para que conecten con esta música. Perfecto. Muchas gracias, Consuelo, por esta entrevista. Yo te invito ahí, te dejo la cámara para que le mande un saludo a los fanáticos, a los que te quieran conocer y descubrir también, ¿cierto? A través de, bueno, de Duplos.cl. Y te dejo ahí para que tú le envíes un saludo. Un abrazo grande para Duplos.cl, aquí en esta cafetería maravillosa, El Mono. Estamos haciendo esta hermosa entrevista, muchas gracias. Y esperamos que a todos les guste Corazón de Melón. Ya saben, dedíquenla, cántenla, gócenla, que es para eso. Les mando un besito. Tengo algo que decirte, eres lo que yo esperaba. Es tu mirada que no dejo de pensarla. Me tienes tan ilusionada, cerquita de tu boca, tus besos me provocan. Ay, tengo algo que decirte, estoy de ti tan atrapada. Ay, corazón de melón. Ay, corazón de melón. Ay, corazón de melón. Te quiero conmigo hasta el amanecer. Ay, corazón de melón. Ay, corazón de melón. Ay, corazón de melón. Te quiero conmigo hasta el amanecer. Oh, oh, oh. Acércate ahora sin miedo. Seamos tú y yo primero. Quiero vivirte todo entero. Que nuestro amor sea verdadero. Cerquita de tu boca. Tus besos me provocan. Ay, tengo algo que decirte. Eres lo que yo prefiero. Ay, corazón de melón. Ay, corazón de melón. Ay, corazón de melón. Te quiero conmigo hasta el amanecer. Ay, corazón de melón. Ay, corazón de melón. Ay, corazón de melón. Te quiero conmigo hasta el amanecer Te quiero conmigo hasta el amanecer